El presidente de Bolivia, Evo Morales, entregará 127.000 títulos de propiedad en el día de la Revolución Agraria. Los beneficiados son las comunidades indígenas, campesinas, además de los pequeños, medianos, grandes productores y también ganaderos de Bolivia. Se trata de una extensión de 3 millones de hectáreas. El evento se llevará a cabo en Cochabamba.